Soy hijo de Siboney Tiana Soy hijo de Siboney Tiana, óyeme cantar Un día quise pasear y me fui de pesquería Esto no es mentira mía, lo que les voy a contar Un caimán en alta mar, con una pita pesqué La barriga le piqué, y esto es para que me escuchen Durmiendo dentro del buche, un canguro me encontré cosa buena Soy hijo de Siboney Tiana, óyeme cantar 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 Yo he visto un chivo cantor, un conejo maromero Un cangrejo pelotero, he visto un gato nadar He visto un perro bailar, al ritmo del guaguancó Una vaca que nació, con colmillo de elefante Pero no he visto cantantes, más mentirosos que tú y que yo Soy hijo de Siboney Tiana, óyeme cantar 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 Óyeme cantar Óyeme cantar Óyeme cantar Soy hijo de Siboney Tiana, 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 óyeme cantar